Sin preguntarte, te averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado, ahora como menos lucha. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida color, a mi pilla manda y a mi la pecha, hasta que se seque el malecón. Quiroz, hasta que se seque el malecón. Vivero, hasta que se seque el malecón. Suben todo, hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Duero al por eso, porque así no funciona, aquí lo que vale es estar en zona, no es tan difícil, pienso y razona. Ahora toma, 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 toma. Y otra vez, me ponen los colamos de la hija. Otra vez, me ponen los colamos de la hija. Otra vez, me ponen los colamos de la hija. Otra vez, me ponen los colamos de la hija. Otra vez, me ponen los colamos de la hija. Otra vez, me ponen los colamos de la hija. Otra vez, me ponen los colamos de la hija. Otra vez, me ponen los colamos de la hija. Otra vez, me ponen los colamos de la hija. Otra vez, me ponen los colamos de la hija. Otra vez, me ponen los colamos de la hija. La taquesese que el malecó La taquesese que el malecó La taquesese que el malecó Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón Si no lo hice cuando tuve mi comienzo Ahora no me puede andar con eso Si no lo hice cuando tuve mi tropiezo Ahora no me puede andar con eso Menos ahora que estoy en este proceso Ahora no me puede andar con eso Y eso, y eso Ahora no me puede andar con eso No pasa nada Yo seguiré Porque yo me perdí Pero ahora yo me encontré Y otra vez Se te dejo con la mano en raíz Otra vez A que te lo doce y lo bailes Otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Otra vez Otra vez Otra vez Se ve Esta me le presta A la una, a la dos y a la tres ¡Viene! Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón Camarena Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón Dime de mí Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón Solía, cabrón Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón